6 a 2 ganó el Ibiza al Alcorcón, un partido que se decidió sobre todo al final de los primeros 45. Se adelantaba en el 17, el Ibiza con este gol de Sergio Castel, gran movimiento de Herrera, gran pase de Javi Lara y la posterior definición que era habilitada por el video arbitraje gracias a Areces Franco. Después aparecía Chisco, primero para igualar el partido. Se ampliaba el ángulo y cruzaba con pierna izquierda y después con este centro de Carlos Belvís ganaba la posición a su marcador y Chisco de cabeza adelantaba por primera vez en el partido al Alcorcón, un Alcorcón que necesitaba la victoria pero que no supo domar los instantes finales de la primera parte y en la última jugada le empató el Ibiza con este tanto de Miguel Cifuentes. A partir de aquí en los segundos 45 muy superior el equipo de Paco Gémez, Herrera que ponía en ventaja a su equipo con este trayazo con la pierna derecha anteriormente había estrellado la pelota en el palo Hugo Fraile y después del gol de Herrera llegaba este tanto de Juan Ibiza. Era el 56, 4-2 a favor del Ibiza y a partir de ese momento fue un vendaval ofensivo del cuadro Ibizenco. Bogus marcaba después del rebote pero dándole el premio al partidazo que hizo el polaco. Era el 5-2 y el último tanto del choque este gran cabezazo de cabeza de Castel para marcar el segundo de su cuenta particular y cerrar una contundente victoria 6-2 para un Ibiza que enlaza dos victorias consecutivas. Al final del partido Ibiza 6 Alcorcón 2.